Con una inversión de más de 15 millones de pesos, la Secretaría de Obras Públicas concluyó los trabajos de rehabilitación de la colonia Barrio Rabo, con lo que se benefician 25 mil habitantes de Chetumal. Con estas acciones se avanza en recuperar el esplendor de la capital del estado y se brindan más y mejores vialidades en colonias que estuvieron abandonadas durante años. Pulso Sur, el canal de la capital.